Choque entre pacto y yuribismo por dos años de Petro en el pueblo. Centro democrático destacó los aciertos del jefe de estado. Dos fallos de gobierno cumplió el pasado miércoles el presidente Gustavo Petro, y durante todo ese tiempo su gestión lo ha destapado de grandes controversias. Integrante de su propia bancada afirma que el camino transitado ha tenido logros y aciertos, mientras que la oposición política indicó que la gestión petrista ha estado plagada de errores y desaciertos. Entre los más fieles creyentes de las políticas de cambio de esta administración está la senadora del pacto histórico María José Pizarro, quien este jueves trinó que cada día de trabajo avanzamos para cumplir la promesa de ser un gobierno de derecho y capaz de cerrar las brechas de la nación. Además, se numeró algunos logros que a su juicio tuvo el gobierno Petro durante estos primeros dos años, entre ellos que en medio del destacamiento económico regional logramos sacar a 1,6 millones de la pobreza y a 120 mil de la pobreza extrema. Hoy somos un país menos desigual. Asimismo, manifiesto que este gobierno aprobó en el Congreso la reforma pensional para que nuestras abuelas y abuelos jamás vuelvan a vivir en la pobreza extrema, para que más personas puedan acceder a mejores pensiones. En materia educativa destacó logros como la gratuidad en las instituciones de educación superior públicas. Hemos construido y mejorado 4,415 espacios educativos en todos los niveles escolares. Pero, la senadora del Centro Democrático Panoma Valencia fue igual de empática, pero al destacar la gran desacierta del petrismo desde el 2022, cuando ascendió al poder. Fueron muchas las promesas de cambio que se hicieron y que resultan incumplidas porque estamos ante un gobierno que cree más en los discursos que en las soluciones prácticas de los problemas, señaló. La uribista aseguró que la reducción de la pobreza en Colombia no debe ser atribuida al gobierno Petro, puesto que, de acuerdo a su testimonio, se debe a las políticas que dejó el gobierno anterior en materia de generación de empleo a raíz de la pandemia. En materia de salud, la congresista hizo referencia a la intervención de algunas EPS, lo que ha generado problemas en la atención a los pacientes aumentando los costos de los procedimientos. En torno a la educación indicó que la situación de los maestros que no reciben los medicamentos a tiempo y enfrentan una atención deficiente es un ejemplo claro de la ineficacia del nuevo modelo propuesto. También hizo referencia al tema de la transición energética. Bueno, ya el gas al petróleo colombiano vaya a contribuir al mundo porque simplemente vamos a comprárselo a otros países que lo producirán. Y nuestras emisiones seguirán siendo exactamente las mismas, con la diferencia de menos empleo y menos recursos para los colombianos.